Con mucho gusto, esta canción es mía también y se llama No es Pollo pa' mi escuela Si señor, Jimmy Gutiérrez, la gran fiesta de los hogares colombianos Para la gente que está llegando A ese payaso que hoy mire pa' ser contigo Pa' ser tu dueño le faltan pantalones Pues de la mano tuya parece tu lladero O el mandadero de un cepa envía razones Para aumentarte el hipo te digo No es Pollo pa' mi escuela Tu tonto junto a mí no es más que perfume de pobre Consíguete algo que en verdad valga la pena No pierdas tiempo con lo que andas exhibiendo Pásame por la cara algo no tan barato Pues con eso que tú andas pa' mi el año va perdiendo Ese polluelo no me asusta en la gallera Ese culeco no le da un brinco a mi escuela Polluelo de esos sale siempre a la carrera No me convence en el ruedo y menos afuera Polluelo de esos sale siempre a la carrera No me convence en el ruedo y menos afuera ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! Si por despecho cruzo frente a mí con ese Pues créeme que lo que me despierte es risa Si estás arrepentida por haberme perdido Sigue sangrando por tu mortal herida Hoy la que te reemplaza me tiene atrapado en sus redes Con ella soy feliz, no le pido más a la vida Como lo ves hoy tu lugar ya está ocupado Y no por alguien pobre y de baja calaña Valórate un poquito si aprendió algo conmigo Tú allá tú con tu vida a mí ya no me importa nada Ese polluelo no me asusta en la gallera Ese culeco no le da un brinco a mi escuela Polluelo de esos sale siempre a la carrera No me convence en el ruedo y menos afuera Polluelo de esos sale siempre a la carrera No me convence en el ruedo y menos afuera